Música 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 Mamalita triste, mamalita triste, mamalita triste no por aquí te ha llorado Música 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 Se decía yo que pensé que nos rellamos La manifestad triste, la manifestad triste La manifestad triste a las playoffs y que nos lloramos Se mece que decía, se mece que decía Se mece que decía yo que pensé que nos rellamos Hoy μέjo te dejé deernos coisen a brillar Hoy μέjo te dejé deernos coisen a brillar Hoyressing heredas de vida un amor de una flor que me va a quitar mi color ¡Vaya! ¡A los sistemas de guitarro! ¡Chao! y 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 ¡Suscríbete! 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 Báilame hasta el amanecer, báilame, 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 como siempre, báilame, que yo quiero contigo, báilame, solo báilame. Báilame hasta el amanecer, báilame, como siempre, 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 báilame, ¡Gracias! 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 y grita para los sabrosos con cariño ¡Solidice! ¡Solidice! ¡Sirenita! ¡Ay, mía que sida! ¡Ay, mía que sida! ¡Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Solidice! ¡Ay, mía que sida! ¡Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Ay, mía que sida! ¡Ay, mía que sida! ¡Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Solidice! 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 ¡Las cabronas! ¡Date una vuelta! 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 ¡Hasta abajo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!